No, a tener más carne y sacudos Qué huevoputa tan flaco Tiene más carne mi pene Tiene plata Los zombies solo toman tragos La rata primilita, los zombies fumando, los zombies fumando, los zombies fumando, los zombies botan el chándalo, los zombies botan el chándalo, que pena, que pena la mitad. Me gusta otro to aire, ¿có? No importa, ¿cuál me importa más? No, encanta, claro, tranquilo. No tiene perdón, a ping, yo. Todos comiéndose su pez